En otras noticias les contamos que cansado de la contaminación ambiental que se presenta en la región de Cubará, campesinos de la región pidieron al gobierno nacional una solución definitiva a la crisis que genera el derrame de crudo. Indignación, rabia e impotencia son las emociones que despierta entre los habitantes de Cubará, en límites entre Norte de Santander y Boyacá, la contaminación ambiental generada en la zona por las voladuras del oleoducto Caño Limón Coveñas. Siempre que se hacen las voladuras del oleoducto hay contaminación, contaminación de todas las fuentes hídricas, contaminación de todos los predios por los cuales esto, verte todo el derramamiento. Durante más de 30 años los habitantes de la región han soportado los ataques terroristas de la guerrilla al tubo. Siempre hay descontaminaciones muy superficiales, hacen el atentado, Ecopetrol emplea gente de la región, hacen un descontaminado superficial, pero realmente no hacen una cuestión de fondo. Ellos piden al gobierno y específicamente a Ecopetrol que realice una descontaminación completa en la zona que queda lesionada por los atentados. Entonces queremos hacer llamar la atención para que las autoridades y obviamente Ecopetrol hagan realidad esto, un descontaminado que vuelve y optimice las tierras y pues que deje perjudicar toda la región. Allí más de 2.000 personas esperan que estos atentados cesen y que algún día puedan vivir en paz.